Buenos días. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dándole la bienvenida a este reinicio de actividades de Sabatinas, de la SBCOT en línea, agradeciendo la presencia de ustedes el día de hoy, al doctor Gonzalo Gómez de Argentina, por el tiempo que te está dedicando a la sociedad y a la educación en Latinoamérica, al doctor Franco Cordivani, al doctor Aldo Bucinio. y Ramón Vallenillas, quienes cordialmente nos están acompañando el día de hoy. Es para la sociedad un honor continuar con esta actividad que va en pro de la educación en Latinoamérica. El día de hoy tenemos asistencia de médicos de toda el área de Latinoamérica y especialmente de Venezuela. Doctor Franco, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, les dejo a ustedes el micrófono para iniciar nuestra actividad sabatina. Gracias, Reni, por la presentación. Bueno, soy Franco Cordivani, que soy el coordinador del capítulo de rodillas de la Sociedad Venezolana de Traumatología. Y bueno, agradeciendo también a Reni por estar siempre organizando esto, estimulando estos eventos vía web ahorita en tiempo de pandemia. Y esto sirve para enseñar y al mismo tiempo para aprender de estos webinar que estamos haciendo. Bueno, también agradecemos a todos, al público presente y a los patrocinantes que nos ayudaron también a publicar este webinar por las redes sociales. Y bueno, hoy nos toca abordar un tema muy importante. Yo creo que es un tema que la cual se ve en todos los congresos, que es las lesiones meniscales. Pero le pusimos un apellido, que es la de la recepción a la preservación. Sabemos que últimamente hay unas tendencias a la preservación del menisco. Leyendo estadísticas, se realizan en el mundo actualmente un millón de menisectomías cada semana. Solamente en Europa se realizan 7000 menisectomías semanales. Por lo tanto, con estos nuevos conceptos ahorita de preservación, creo que en un futuro estos números van a ir disminuyendo. ¿Ok? Y todas las consecuencias que produce una menisectomía. Para este tema, hoy hemos, como dijo el doctor Cárdenas, hemos elegido a dos expertos, colegas y especialistas en el manejo de lesiones meniscales. ¿Ok? Como el doctor Gonzalo Gómez, de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Ramón Vallenilla, de Caracas, Venezuela. Para que prácticamente hablen de este importante tema. Y los dejo con el doctor Eduardo Bustillo, que va a ser el panelista hoy del webinar, que es jefe de la unidad de rodillas del Hospital Domingo Luciani, de la Clínica Rodilla, y adjunto de la unidad de rodillas del Centro Médico Docente de la Trinidad y Instituto Médico de la Floresta. Eduardo, lo dejo para la presentación de los invitados y del webinar. Hola. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los participantes. Muy buenos días, jefe. Pues hoy tenemos la grata compañía de estos dos expertos cirujanos de la preservación articular y de reemplazos articulares. En primera instancia tenemos al doctor Ramón Vallenilla, de la ciudad de Caracas, Venezuela, de la unidad de reemplazos articulares y preservación articular del Centro Médico Santa Paula y Centro Médico de Caracas. Parte de su charla, o parte de la que vamos a basarnos hoy, es basándonos en la teoría de esa herramienta que tenemos de la biotecnología en la preservación meniscal. Y en segundo, en un segundo espacio, tenemos al doctor Gonzalo Gómez, que nos acompaña desde Argentina, especialista en traumatología y otopedia, especialista en medicina y deporte, director de Sport Medicine, realización de Sport Medical Global, Centro de la Traumatología de Medicina y Deporte de Buenos Aires. Tenemos también jefe del departamento del Racing de Avellaneda y tenemos el director del programa Felochitocopia de Deporte de Autoscopia de SportMed Universidad de UPSEX. Comenzamos una vez con el doctor Vallenilla y posteriormente vamos con el doctor Gonzalo Gómez. Pueden hacer todas sus inquietudes y sus preguntas a través del chat. Nosotros tomaremos cada una de estas preguntas y estaremos en el preguntas y respuestas en el ciclo. Y posteriormente, si alguno de ustedes desea acceder, pueden levantar su mano a través del chat y nosotros les daremos parte del voice. Bueno, continuamos aquí con el doctor Vallenilla. Le damos la bienvenida. Gracias, doctor Bustillo. Aquí estoy abriendo la presentación. Listo. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Está la presentación. Perfecto. Estamos en mute nosotros. Bueno, ante todo agradecido con la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, específicamente en la persona del doctor Rony Cárdenas, por la invitación. También agradecido con ustedes, el doctor Cordivani y el doctor Bustillos. Y honrado de compartir esta actividad con el doctor Gómez de Argentina. Bienvenido, doctor Gómez. A mí me tocó hablar del tema del uso de la biotecnología en lesiones meniscales. Un tema amplio, un tema complejo. Un tema que cada día nos va ofreciendo nuevos cambios. Comenzamos con la descripción de lo que es el menisco. Entonces, los meniscos son las estructuras que más frecuentemente se lesionan en la rodilla actualmente. Históricamente, los meniscos fueron vistos como unas estructuras vestigiales de la rodilla y tratadas como tal. Pero hoy en día, el menisco es considerado una estructura esencial en la rodilla. Sabemos con certeza que la resección parcial o total de los meniscos pueden llevar a una osteoartrosis de la rodilla. Por lo tanto, estas estructuras que fueron resecadas indiscriminadamente en el pasado, hoy nos presentan varias funciones importantes en la articulación de la rodilla. Como lo es el soporte de la carga, la estabilidad articular, la congruencia articular, el aumento del área de contacto, la protección del cartílago articular, la absorción de los impactos, la lubricación a través de la distribución del líquido articular y la propriocepción. Como veremos en el desarrollo de la conferencia, veremos que los meniscos son una estructura compleja, no como se creía antes que era un vestigio. Se ha ido descubriendo que la ultraestructura del menisco es bastante compleja. Tiene un origen embriológico que se ubica entre la octava y novena semana de gestación, donde surgen de una condensación de la capa intermedia en las células mesenquimales para formar uniones a la cápsula articular. Entonces, esta población celular y vascularización del tejido se va modificando con distintos elementos como la movilidad, el estrés articular y posteriormente la bipedestación postnatal. Lo que hace una modificación en la arquitectura de este tejido con menos celularidad, más fibras de colágeno y una vascularización periférica para al final terminar en dos estructuras fibrocartilaginosas de formas diferentes como es el menisco interno y el menisco externo. Con un colágeno como proteína predominante, una matriz extracelular de baja celularidad y una vascularización con una distribución periférica alrededor del 10 al 15%. Es imperativo hacer un recordatorio de algunos elementos de la anatomía macroscópica del menisco. Los meniscos tienen similitudes, como por ejemplo, ambos meniscos tienen una parte periférica gruesa y convexa, una parte interior delgada y cóncava. Pero específicamente el menisco interno tiene forma de media luna, cubre entre el 50 y el 70% de la meseta tibial, es menos móvil que el menisco externo debido básicamente a su estrecha unión al ligamento colateral medial. Esta menor movilidad ayuda a resistir la traslación tibial anterior, por lo cual actúa como agonista secundario del ligamento cruzado anterior. Con respecto al menisco externo, es una estructura que tiene una forma de hoy incompleta, es más móvil que el interno, como lo dije anteriormente. Tiene una mayor cobertura de la meseta tibial, cubre el 70-90%, lo que lo hace responsable la mayor parte de transferencia de cargas en el compartimiento lateral. Con respecto a la vascularización, los meniscos están vascularizados por las arterias geniculares, específicamente por la arteria genicular lateral y la arteria genicular media, tanto inferior como superior. Estos entran en la cápsula a través de ramificaciones, a la cápsula articular y a la membrana sinovial, formando un plexo capilar perimeniscal, del cual se emiten ramas radiales de la periferia hacia la parte interna, que penetran de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Entonces, conformándose esta distribución que vemos en el dibujo entre zonas que ya conocemos todos, que es la zona roja-roja, la zona intermedia roja-blanca y la zona blanca-blanca donde no hay vascularización. Un elemento a recordar es que la cara posterolateral del menisco lateral es a vascular a nivel del hiato del poplito. Entrando más en la ultraestructura y composición del menisco, comenzamos a ver la complejidad de la estructura. Entonces, tenemos que el menisco está conformado por una matriz extracelular en un 72% de agua y un 22% de colágeno. El 6% restante está conformado por proteoglicanos, proteínas no colágenas como la elastina y glicoproteína. Las células meniscales son los fibrocondrocitos, pero entonces estas células tienen una forma y distribución muy particular, porque si vemos la imagen, vemos que hacia la capa superficial y hacia el borde externo, observamos células fusiformes tipo fibroblásticas, y hasta la capa profunda y el borde interno, observamos células ovoideas o poligonales tipo condrocíticas. Esto nos permite decir que el menisco tiene una similitud al ligamento en la parte periférica y se parece más a un cartílago en la parte central o interna. Aparte, los proteoglicanos son unos elementos importantes a destacar, donde su principal función en la matriz extracelular es retener agua. Al retener agua, es importante para las propiedades discoelásticas y la transferencia de nutrientes del menisco. Seguimos avanzando en la ultraestructura del menisco y nos paramos con el colágeno. El colágeno y el colágeno son los principales responsables de la resistencia a la atracción de los meniscos. El colágeno tipo 1 es el mayoritario en la estructura del menisco, un 90%, y el resto de los colágenos lo conforman el colágeno 2, el 3, el 5 y el 6. También es importante destacar otros elementos como la fibronectina, que trabaja en la reparación, migración y adhesión celular. Los proteoglicanos, como lo dije anteriormente, son responsables de la hidratación y de resistir altas cargas compresivas, como específicamente el agrecano, que es el principal proteoglicano, que se encuentra en los meniscos y es responsable de esas fuerzas compresivas discoelásticas. Es importante destacar la disposición de las fibras del colágeno en el comportamiento biomecánico, porque esta disposición cumple la función de transferir una carga de compresión vertical a tensiones circunferenciales en forma de árboles. Y es importante también destacar la orientación de las fibras en las distintas capas. Las fibras de colágeno tipo 1 se disponen con orientación aleatoria, como lo ven en el dibujo, en las capas superficiales. Tienen una orientación radial en las capas medias y las circunferencias más en las capas profilas. Pero avanzamos más, entonces estamos ya a nivel de nanoescala. Estos son hallazgos recientes, donde vemos que la estructura meniscal se observan grandes haces de colágeno dispuestos en láminas de 70 a 100 micras de ancho que dividen el corte radial en macropolígonos con forma de panal de abeja. Cada polígono, cada macropolígano, se divide a su vez en microcompartimientos de 25 a 100 micras con la misma forma de panal de abeja. Y un elemento importantísimo es que dentro de cada compartimiento hay unos poros circulares de 10 a 40 micras donde fluye un fluido permanente. Esto es importante desde el punto de vista microscópico, es importante desde el punto de vista histológico y puede ser a futuro una herramienta interesante en la ingeniería de los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce una lesión meniscal? Aumenta las citoquinas inflamatorias y aumenta el factor de necrosis tumoral. ¿Esto qué origina? Un aumento en la degradación tisular, una mayor actividad de las metaloproteínasas, una liberación de los glucosaminoglicanos sulfatados, hay mayor presencia de mediadores proinflamatorios como el óxido nítrico y las prostaglandinas G2. Y hay una inhibición, esto es un punto importantísimo, hay una inhibición de la reparación meniscal. Entonces, esto nos lleva a que la lesión y o la patología meniscal no solo interrumpe la función mecánica, sino también hay unos cambios biológicos que iremos observando. Con respecto a la reparación, cuando enfocamos, o cuando abordamos una reparación meniscal, el objetivo general siempre ha sido restaurar la integridad estructural del tejido. Pero en la actualidad, se presta mayor atención a desentrañar ese papel de la biología del menisco y sus interacciones con la biomecánica del mismo, tanto en una articulación sana como en una articulación enferma. Entonces, tenemos diferentes opciones de tratamiento. Tenemos la parte quirúrgica, la sutura meniscal, las menisectomías, la menisectomía total y posterior reemplazo meniscal, los factores de crecimiento, moléculas de señalización dentro de la parte biológica, la terapia génica, la entrega de células y la ingeniería tisular. Entonces, tenemos diferentes herramientas, pero antes de entrar a detallar estas herramientas, es importante recordar que la medicina regenerativa se basa en una cosa que se llama tríada regenerativa. Esta tríada regenerativa tiene tres pilares, como lo son la matriz extracelular, la célula y las moléculas de señalización. Entonces, ya entrando en las terapias biológicas específicas, comenzamos mencionando a las fuentes celulares para la reparación y regeneración meniscal, como son las células madres mesenquimales. Estas células son células madres adultas multipotentes con morfología fibroblastoide, y son capaces de diferenciarse a diferentes linajes celulares, manteniendo una alta capacidad de renovación. Pero hay otras características importantes, como lo son el carecer de una expresión del sistema de histocompatibilidad específicamente de clase 2, lo que los hace invisible para los linfocitos a los reactivos. Es decir, estas células tienen una inmunogenicidad reducida. Aparte, estas células tienen la capacidad de secretar factores inmunorreguladores que suprimen la activación de las células inmunitarias. Las fuentes de las células madres mesenquimales son múltiples, lo que los hace una terapia prometedora para su uso en el futuro, aunque ya en el presente se han usado en diferentes ámbitos. Actualmente, la médula ósea y la membrana sinovial son los más explorados y tienen la característica, en términos generales, de las células mesenquimales que se renuevan a sí mismas y son altamente proliferativas. Aquí especifico sobre las células madres de la médula ósea. Son muy fáciles de recolectar, pero tienen una particularidad que tiene una baja concentración dentro de las células madres totales de la médula ósea. Tienen una muy buena capacidad de diferenciarse a lo largo del linaje, en el linaje condrogénico, osteogénico y adipogénico, pero tiene otra desventaja importantísima, que es la propensión a la diferenciación hipertrófica, que se ve primordialmente en el uso de células madres en la reparación de cartílago y menismo. En el intento de revertir esta diferenciación hipertrófica, se han realizado trabajos donde se cultivan células meniscales con células madres, en una relación de 3 a 1, con la presencia del factor de crecimiento transformador tipo beta, disminuyendo en forma importante los marcadores hipertróficos del colágeno y las metaloproteicas. Tenemos las células madres, la membrana sinovial, que es también una fuente prometedora de células madres, son condrogénicas, tienen un perfil genético hacia las células meniscales y la obtención es sencilla y poco invasiva. Las células madres del tejido adiposo, que demuestran una diferenciación importante desde el punto de vista condrogénico, con la capacidad de producir proteoglicanos y colágeno tipo 2, algo importante en lo que es la matriz extracelular, y requieren de una técnica más compleja, porque en muchas ocasiones requieren de otra intervención para obtener esa grasa que se va a procesar. Los estudios hablan de buenos resultados en animales. Las células madres derivadas del menisco, es uno de los últimos avances en la reparación y regeneración meniscal, y desde el punto de vista práctico, el uso de las células madres alogénicas son más usadas, ya que puede sonar contradictorio el tomar una muestra del menisco para reparar el menisco mismo. Estas células madres derivadas del menisco tienen también una menos posibilidad de rechazo. Y las células madres derivadas del cartílago, que pueden adherirse o integrarse en la zona blanca-blanca, lo cual es una característica importantísima, debido a que la zona blanca-blanca es más puesta arriba en la reparación meniscal por la ausencia de la vascularización. Estas células conservan la capacidad de producir proteoglicanos, son muy proliferativas y también tienen capacidad de diferenciarse en diferentes linajes. Tienen una característica también interesante desde el punto de vista regenerativo, es que tienen la capacidad de movilizarse al sitio de lesión, son muy eficientes en la formación de colonias y tienen un alto potencial con los genes. Otra herramienta interesante, importantísima, y que está cada vez creciendo más desde el punto de vista biológico en la reparación y regeneración meniscal es la terapia génica. La terapia génica es una forma de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a las células enfermas con la intención de recuperar su normalidad. Es decir, hay una transformación genética de las células enfermas con fines terapéuticos. Esto va a desempeñar un papel fundamental en el control de los procesos de crecimiento y regeneración de los tejidos mesenquimales como el hueso, el cartílago, el músculo y el ligamento. Un punto importante a destacar es que la reparación de tejidos usando terapia génica requiere de conocimientos básicos en el desarrollo de tejidos, en la biología de la homeostasis del tejido normal, en los mecanismos reparativos y en los factores proanabólicos. Entonces, cuando hacemos un protocolo para el uso de terapia génica se requiere de estos elementos, una identificación de un gen de interés para transferir, un método de transferencia, una célula diana, un entorno adecuado, un control de la expresión y una transferencia que sea segura y eficaz. Para entender mejor la terapia génica, en términos generales, ¿qué es la terapia génica? Es intentar pasar una secuencia de aminoácidos hacia el interior de la célula y específicamente al interior del núcleo celular para producir una modificación en esa célula y producir la secreción, por ejemplo, de alguna proteína en específico. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta secuencia de aminoácidos se le llama transgen, que es esa secuencia de aminoácidos que vamos a llevar a la célula diana, que es la célula que vamos a modificar para la codificación de la nueva proteína. Pero entonces, pasar el transgen a la célula, para pasar el transgen a la célula, necesitamos de un vector. Ese vector es el vehículo empleado para introducir el transgen a las células diana y se puede usar de dos formas, el vector viral o el vector no viral. Cuando usamos el vector viral, el proceso se llama transducción. Cuando usamos un proceso o un vector no viral, el proceso se llama transfección. Por lo tanto, al final, tenemos una célula diana que sintetizará la proteína deseada una vez que se haya introducido en ese transgen. Estas terapias génicas van a ser somáticas o germinales dependiendo de la célula diana que estemos modificando. En términos un poquito más precisos, recordamos entonces que la transducción es el uso de vectores virales para introducir el transgen en la célula diana. Una característica importante de este proceso es que los virus que se usan como transporte se rediseñan para eliminar los virus que se usan y se rediseñan para eliminar. Recordar que los virus siempre mantienen cierta inmunogenicidad. Con respecto a la transfección, que es la terapia génica, no usando vectores virales, es decir, la introducción de ADN desnudo en una célula eucariota, aquí tenemos diferentes procesos por medio del cual podemos llevar eso al intetrocelular. Cuando usamos terapia génica, ¿qué podemos lograr o cuáles son algunas de las cosas que podemos lograr? Inhibir los procesos inflamatorios que producen daños y degeneración en los tejidos conectivos e inhibición de los procesos de reparación. Entonces, se logran las inhibiciones de la citoquina proinflamatoria demostrando ser eficaz en el tratamiento de artritis inflamatoria tanto en modelos animales como en enfermedades humanas. También podemos lograr administrar a través de la terapia génica moléculas de matriz extracelular que pueden alterar o cambiar la organización o composición de la matriz extracelular, algo importantísimo en los procesos regenerativos. También podemos aumentar la producción de simas importantes como por ejemplo la síntesis de ácido hialurónico y lubricina y podemos inclusive inhibir las proteasas que son las responsables de la degradación de la matriz extracelular. Se ha demostrado in vitro y en vivo el gran potencial para la reparación meniscal de la terapia génica. Entonces, hay unos parámetros que siempre tenemos que considerar que es la modalidad de la técnica que se va a usar, la combinación ideal de genes, el enfoque y el método a realizarse y la optimización del sistema de entrega de genes. Si nosotros enfocamos la terapia génica a los meniscos, tenemos que no es lo mismo el uso de la terapia génica en la zona externa o media o en la zona interna. Vemos, por ejemplo, que en la zona interna se usa el enfoque básicamente con varios elementos como ingeniería de tejidos, células exógenas como células madres, un andamio, una terapia génica centrada en la proliferación y diferenciación, así como una mejora en el comportamiento metabólico, anticatabólico y antihapoptótico de las células residentes, recordando apoptosis como la muerte celular programada del tejido. Alternativamente, recordamos que el uso de la terapia génica puede mejorar la vida útil de un alo injerto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la terapia génica en meniscos? Inyectando directamente un vector de transferencia genético, también podemos administrar células genéticamente modificadas, implantar un material biocompatible que proporciona un factor recombinante, la aplicación de plasma rico en plaquetas, plasma rico de factores de crecimiento o la colocación de coágulos de fibrina, el uso de un biomaterial que libera algún vector de transferencia de genes o el trasplantar un material sembrado con células modificadas genéticamente. Tenemos otra herramienta aparte de la terapia génica y las células que mencionamos anteriormente, es la ingeniería de tejido basada en andamios. Estos andamios que se usan para la reconstrucción y regeneración del menisco. Estos andamios pueden ofrecer características ventajosas como el control en el diseño de formas, la porosidad, la personalización de la estructura, las características biomecánicas, combinaciones, etc. Es de relativamente fácil disponibilidad y también es reproducible. Los andamios pueden ser naturales o sintéticos según la conformación de su estructura y también pueden ser celulares o acelulares. ¿Cuál es el desafío de un andamio de un implante meniscal? Aquí tenemos esto que es importantísimo tenerlo presente. Un implante meniscal debe tener una adecuada fijación del injerto para evitar su extrusión, que sea de una ingeniería de la estructura que logre adaptarse a tres elementos fundamentales desde el punto de vista biomecánico, a la compresión, a la tensión y al cizallamiento. Que la selección de las características de la superficie para minimizar el daño real a las superficies de tibia y de fémur. También respetar la tribología mímica del menisco nativo y la tribología recordamos que es esa ciencia que estudia el manejo de fricciones y líquidos entre las dos superficies. Otro elemento importante dentro del desafío de un implante meniscal es la reproductibilidad de la estructura en forma tridimensional y que la degradación y su producto no deben ser tóxicos. Esto es importante restatarlo y recordarlo siempre a la hora de tomar decisiones en la colocación de un implante meniscal. Con respecto a los biomateriales los biomateriales que son a celulares y celulares son los a celulares los más usados son los que han dado quizás más éxito brindan un soporte tridimensional y pueden ser bioactivos o bioinertes. En Estados Unidos hay pocos aprobados por la FDA este es uno de ellos el Collagen Meniscus Implant el CMI que se deriva del colágeno bovino tiene una característica de ser poroso y tras la implantación varios estudios han informado sobre la infiltración celular. Está disponible como un dispositivo en forma de media luna que requiere la adaptación de esa estructura dentro del defecto meniscal por lo que obliga al cirujano a realizar la adaptación al defecto y esto podría originar desajustes de tamaño que altera la biomecánica. Y un factor importantísimo es que a largo plazo se puede producir una contracción de este implante quizás por degradación lo que conduciría a una función biomecánica disminuida. Otro elemento dentro de los muchos elementos que hay es el poliuretano que es sólido es sintético y es no degradable. Este diseño específicamente el Active Fit es una versión mejorada de los andamios de poliuterano. Es un andamio compuesto es biodegradable y está compuesto por polímeros sintéticos donde el 80% es poli-caprolactona y el 20% es poliuretano. Tiene la característica de permitir infiltración celular de condrocitos y fibrocondrocitos lo cual es importantísimo desde el punto de vista biológico y los trabajos han reportado un buen resultado a los dos años pero a los cinco años se ha demostrado falla y contracción del tejido por lo que demuestra una poca eficacia a largo plazo y en comparación con la minisectomía parcial no ha demostrado ser una gran opción. En resumen con respecto a los biomateriales básicamente a celulares brindan un soporte tridimensional pueden ser bioactivos o bioinertes se han desarrollado a partir de materiales sintéticos y naturales con éxito demostrado en el reemplazo parcial del menisco esto es un punto importantísimo porque cuando hablamos de reemplazo siempre se pensaba en reemplazo total pero existe esa posibilidad de reemplazo parcial con estos materiales los materiales no degradables podrían causar fricción en las superficies adyacentes del cartílago y por lo tanto estos materiales van a necesitar o deben necesitar a futuro una estrategia regenerativa para evitar su contracción en el tiempo los biomateriales degradables podrían tener más potencial para la reparación del menisco y por último los biomateriales celulares son más prometedores o parecen ser más prometedores cuando son cargados de células o son quimiotácticos de las mismas a asegurar la regeneración de la matriz extracelular ya concluyendo aquí hago mención de los aloinjertos lo cual es importante y muy usado actualmente donde según la preservación y la esterilización podemos clasificarlo en cuatro los leofilizados que son sometidos a secado por congelación produciendo una deshidratación lo que sucede es que con este proceso aumenta el riesgo de contracción muy poco usado actualmente estos injertos leofilizados el ultraconcentrado o frescos están bajo o se logran bajo un proceso de procesamiento a menos 80 grados centígrados donde se elimina las células del injerto pero algo importante conservan la arquitectura del colágeno y son menos costosos por respecto a los frescos se mantienen en suero por 15 días tienen un mayor riesgo de enfermedad de transmisión pero conservan la viabilidad celular y por último los criopreservados que son logrados bajo un procesamiento de menos 80 grados centígrados con adición de glicerol o dimetilsulfoxida para evitar el proceso de congelamiento presentan la integridad estructural pero la viabilidad celular es menos confiada cuáles son las indicaciones de los injertos una menisectomía total o parcial previa con dolor en compartimiento afectado una edad de 50 años o menos cambios degenerativos del cartílago en pacientes jóvenes posterior a una menisectomía y una ausencia imaginológica de la osteoartritis o osteoartrosis avanzada las contraindicaciones es importante tenerlas en cuenta un proceso de osteoartrosis con aplanamiento del cóndilo femoral con una concavidad acentuada de la meseta tibial y la presencia de osteofitos que alteren la colocación del injerto o sea esta primera contraindicación no es solamente con respecto a la osteoartrosis per se sino a la complicación técnica que puede darse en la colocación de un injerto en este tipo de rodillas también la disminución del espacio articular femorotibial en menos de 2 milímetros que se puede observar en proyecciones rayos X en posterior con carga de 45 grados esto desde el punto de vista técnico también en la colocación del injerto la mala alineación axial la inestabilidad ligamentaria no corregida la atrofibrosis la atrofia muscular la infección sistémica local la obesidad o un índice de masa corporal mayor de 35 o el tabaquismo son contraindicaciones para la colocación de alineación por último hago mención del plasma rico en factores de crecimiento o moléculas de señalización y la mención la hago en base a dos trabajos que me parecieron interesantes plantearlos aquí este trabajo este primer trabajo evaluaba o evaluó la efectividad y la seguridad de la aplicación del plasma rico en plaquetas en la reparación artroscópica de un desgarro vertical completo del menisco localizado en la zona intermedia es decir la zona roja blanca fue un trabajo prospectivo aleatorio doble ciego a 37 pacientes donde a un grupo se le colocó plasma rico en plaquetas y a un grupo control se le colocó solución salina durante la intervención quirúrgica se hicieron evaluaciones funcionales de IKDC KOS el WOMAC y la escala visual analógica y en algunos pacientes se hizo un second look y en otros pacientes se hizo una resonancia magnética nuclear los resultados es que la tasa de curación a las 18 semanas fue mucho más en alta en el grupo PRP en comparación con el grupo control y todos los índices funcionales fueron mejor en el grupo PRP no hubo ningún efecto secundario otro trabajo que me pareció interesante traer a colación fue este que buscaba investigar la efectividad y la seguridad de la aplicación percutánea de plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento para complementar la reparación meniscal crónica se usaron 72 pacientes en un estudio prospectivo aleatorizado doble ciego y controlado donde se sometieron a trepanación meniscal recordando el proceso de trepanación como la perforación del menisco desde la periferia hacia el sitio de la lesión en un grupo se le colocó plasma en otro grupo solamente se le hizo la trepanación la conclusión es que la trepanación del menisco con PRP mejora la estructura meniscal y las pruebas funcionales entonces para finalizar podemos concluir que los meniscos son estructuras esenciales en el adecuado funcionamiento de la rodilla que la menisectomía parcial o total conlleva o puede conllevar a una osteoartrosis el enfoque en el tratamiento del menisco debe ser no solamente estructural y mecánico sino la biología es fundamental para lograr el éxito la ingeniería de tejidos enfocadas en andamios reforzadas con terapia génica y el uso de moléculas de señalización y células madres son una lista de herramientas de mucho valor en la preservación y la regeneración y por último los aloinjertos de meniscos son una excelente opción bajo las indicaciones precisas con buenos resultados a corto y mediano plazo bueno muchas gracias doctor doctor Gonzalo vamos a invitar al doctor Gonzalo Gómez ¿me escuchan? si escucho perfecto perfecto previamente felicitar al doctor Vallenilla por excelente presentación pues ahora vamos con el doctor Gonzalo Gómez ya previamente presentado vamos con esta charla que se llama lesiones meniscales de resección a la preservación muy bien muchas gracias felicitaciones excelente presentación y bueno muchas gracias por la invitación a todo el comité y al doctor Franco Cordivani muchas gracias por la invitación que es compañero del curso avanzado que hacemos en Tampa con la doctora también somos compañeros de trabajo ya así que muchas gracias por la invitación vamos a hablar entonces hoy de un poco la preservación cuál es el estado de Nisco hoy en día y vamos a ver que por ejemplo Manu Ginobili con 41 años fue el jugador de la NBA más valioso en el último cuarto en dos años consecutivos y por otro lado lo tenemos a Gigi Buffon con 42 años ya siendo titular de la Juventus en donde anteriormente era imposible pensar que un jugador de más de 40 años podía estar a un nivel tan alto en los niveles más altos competitivos como la NBA pero esto tiene que ver con la expectativa de vida fíjense que la expectativa de vida aumentó mucho en los últimos años de la mano de la medicina de la mano de la tecnología y ya estamos hablando de expectativas de vida de más de 80, 90 años y Singularity University hoy en día nos dice que la expectativa de vida es mucho mayor y que todavía no se ha llevado un límite y que la inteligencia artificial internet de las cosas los biomateriales la nanotecnología como lo que habló el doctor Ramón Bachenilla la robótica y la realidad virtual y la nube hacen que realmente la expectativa de vida ya podamos hablar dentro de 10 años de 3 dígitos o sea más de 100 años de expectativa de vida y fíjense lo que dijo la Organización Mundial de la Salud entre 2015 y 2050 el porcentaje de habitantes de casa y para el 2020 el número de personas de 60 años o más será superior al de menores de 5 años esto que quiere decir que anteriormente teníamos escuelas llenas de jugadores de fútbol chicos pero en el futuro o ahora vamos a tener escuelas de fútbol donde va a haber mayores de 60 y para que esos mayores de 60 puedan hacer esta actividad la preservación de las articulaciones y que el paciente no tenga dolor o sea vamos a tener una expectativa de vida muy larga de alrededor de 100 años entonces no podemos hacer menisectomías no podemos hacer cirugías que no sean de preservación articular porque si no vamos a tener pacientes de 90 a 100 años que no van a tener articulaciones saludables van a tener dolor y van a tener mala calidad de vida esto me pasó en Racing yo soy jefe del departamento médico de Racing donde teníamos jugadores longevos por ejemplo Diego Milito nuestro manager en la actualidad jugador del Inter campeón de Champions League jugó hasta los 30 y largo más de 35 y Sandro López con 37 años dos años antes él se quería retirar porque ya decía que era viejo lo convencimos que hay que hacer deporte de alto nivel hasta los 40 años no solamente que salió campeón el año pasado dos veces sino que fue goleador de uno de los dos campeonatos entonces esto es lo que nosotros llamamos la actividad deportiva es un concepto totalmente nuevo porque antes la medicina del deporte lo que quería hacer era poner rápido a jugar el jugador y el paradigma de la medicina del deporte ha cambiado en donde no hay que ponerlo rápido sino que tenemos que ir de la preservación a la performance y este es nuestro nuevo paradigma de la medicina del deporte hay que preservar para tener performance si no preservamos las articulaciones si no preservamos las estructuras nunca vamos a tener alta performance y fíjese como decía el doctor Vallenilla en 1884 se pensaba que el menisco era un remanente interarticular que no tenía nada que ver con la función de la articulación pero hoy en día como ya sabemos hay una onda de salvar el menisco set de meniscos y para eso nosotros tenemos de cosas que ya realmente no serían tan importantes en esta charla pero si vamos a hablar de unos conceptos biomecánicos para saber cómo tendríamos que reparar un menisco el menisco tiene como dijo Ramón dos capas una capa profunda una capa superficial y la capa profunda tiene fibras circunferenciales estas fibras circunferenciales están unidas también a fibras radiadas pero las fibras circunferenciales son una de las que más importancia tienen porque el menisco está insertado en sus dos raíces la anterior y la posterior y las fibras circunferenciales van de la raíz anterior a la posterior fíjense que la distribución de las cargas cuando hay carga en el menisco esa carga se disipa hacia las raíces y hace lo que se llama tensión de aro o hoop stress permitiendo que la carga se disipe mayormente en la superficie articular y no en un punto entonces la carga es mucho menor y fíjense que cuando se apoya la rodilla la carga va del fémur a la tibia y como es una cuña la cuña tiende a escaparse afuera a extruir y que es lo que hace que no extruya el menisco en el cuerpo precisamente las fibras circunferenciales que están insertadas a la raíz y eso hace evitando que el menisco no se vaya para afuera entonces estas fibras circunferenciales son las más importantes para distribuir la carga ya que la carga se disipa a lo largo de todo el menisco terminando en la raíz anterior y posterior entonces fíjense que estas fibras de aro fibras circunferenciales son las más importantes y así como había dicho Christopher Karner un desgarro completo de la raíz posterior del menisco medial resultaría en una menisectomía funcional con una disrupción completa de las fibras circunferenciales entonces la disrupción de las fibras circunferenciales van a dar resultados que el menisco estruya que el menisco no sea funcionante y esto quiere decir que el paciente tiene una menisectomía funcional por eso es tan importante este concepto de integridad de las fibras circunferenciales para tener en la cabeza cómo tenemos que reparar un menisco y cuando el menisco sale extruye se considera extrusión a una escape del menisco mayor de 3 milímetros ya deja de funcionar y es una patología muy importante que no tiene una gran resolución cuando no tiene una lesión de raíz en pacientes de alrededor de 60 años con sobrepeso donde vemos que los meniscos en la resonancia están afuera y no hay forma de meterlos hay realmente algunas técnicas nuevas pero no tienen una alta tasa de buenos resultados y esto es muy importante el componente viscoelástico como dijo el doctor Vallenilla tenemos dos fases una fase elástica o sea el menisco es un componente viscoelástico tenemos dos bases una fase viscosa y una fase elástica la fase elástica o sólida está dada por los proteoglicanos o sea por su matriz en la fase viscosa o fluida está dada por la permeabilidad del líquido o sea una vez que la rodilla se cae que se llena y se exprime como habló el doctor donde se llenó la microvasculatura del menisco después se vieron en rodillas en 20 rodillas cadávericas donde se llenó el plexo capilar con una tinta especial y vieron que se irrigaban del 10 al 25% del menisco que el ojal del popliteo no tenía una vasculación buena y que los cuernos del menisco estaban irrigados por tejido sinovial posteriormente a esto hubo un review de Arnowski Warren publicado por Chala y La Prey en Isaacos de 2015 y basado en ese artículo de Arnowski hubo 981 citas la membrana sinubial se extiende 3 milímetros sobre la superficie del menisco y que el 70 al 75% central se nutre por difusión y donde las terapias ortobiológicas colaboran con la reparación en la zona blanca vemos que las zonas del menisco así están divididas entre zonas una zona periférica que va de 0 a 3 milímetros que es la zona roja roja donde tiene una gran vascularización una zona de 3 a 5 milímetros desde la perifera del menisco que es una zona roja blanca que tiene un gran poder de vascularización pero no tanto como la zona roja roja y una zona blanca blanca que es de 5 milímetros de la periferia en donde vascularización y de regeneración y cicatrización con respecto a la clasificación no vamos a hablar mucho si vamos a nombrar la clasificación publicada en Europea Journal of Radiology en el 2016 por Isaacos en donde lo que se ha las zonas de la zona blanca 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 roja y roja roja cuerno anterior cuerno posterior y cuerpo de esta forma para que sea reproducible la clasificación de los meniscos y así llegamos a Fairbank en de 1948 público cuáles eran los efectos de la menisectomía total y nosotros ya sabemos que los signos de Fairbank son un condilo aplanado una disminución y una gran cantidad de osteofitos esto es lo que produce la menisectomía como sabemos en las personas entonces inmediatamente después de una menisectomía hay un área de contacto femorotibial mayor hay una fuerza de contacto que aumenta hay una inmediata fibrilación del cartilo del cartilo y un aplanamiento de la superficie articular esto es lo que pasa inmediatamente después de una menisectomía pero ¿cuánto tiempo el paciente puede tolerar una menisectomía? y fíjense esto este es un trabajo en donde se hizo un 40 años de follow up de menisectomías hechas en pacientes adolescentes en donde se hizo una menisectomía en una rodilla y la otra rodilla permaneció de control o sea es un trabajo muy simple y metodológicamente muy bueno porque una una rodilla queda como control donde tienen las mismas variables que la otra y la rodilla testigo es la que se hace la menisectomía fueron 53 pacientes donde se hizo menisectomía total en la adolescencia y 40 años de follow up fíjense los resultados de este trabajo el 13,2% de los pacientes se les realizó un reemplazo total de rodilla ya el 13 a los 40 años el 2,2% reemplazo total de rodilla todos los pacientes eran sintomáticos en sí de los pacientes que uno le hace una menisectomía en la adolescencia son sintomáticos entonces no podemos esperar que lleguen a los 90 a 100 años con buena calidad de vida aumenta 4 veces la posibilidad de orteratrosis con respecto a la rodilla sana y aumenta 132 veces la posibilidad de un reemplazo total de rodilla por eso tenemos que desterrar el concepto de menisectomía a los adolescentes esta charla la tratamos de achicar un poco pero hay mucha evidencia científica de que la menisectomía de que la sutura meniscal tiene muy buenos resultados hasta los pacientes de 60 años nuestro límite de sutura meniscal hoy en día son 60 años pero el menisco no solamente cuando hablamos de medicina al deporte tiene una función de preservar la articulación con respecto a la artrosis también tiene una importante función es una resonancia de menisco nosotros sabemos que la lesión del ligamento ulfado anterior hay una traslación anterior de la tibia y más hay una rotación interna de la tibia y el menisco externo el platillo tibial externo va mucho más rápido que el interno por eso hay una rotación interna es plano el platillo tibial externo por eso rota hacia interno y al ser el platillo tibial interno cóncavo y el externo plano el interno queda más estable en la lesión del ligamento anterior y para adelante el menisco el platillo externo rotando interno la tibia ahora bien hay una estructura en cuña que va a dar esta traslación anterior y es precisamente el menisco con o posterior al menisco interno fíjense que es realmente una cuña como que se le pone a los autos fíjense trabajos como este publicado en el 2010 en donde se evaluó con estudios biomecánicos cómo funcionaba los cuernos posteriores de los meniscos con o posterior del menisco interno aumenta el Latchman y lo que aumenta hay otro trabajo en 40 pacientes de 20 años donde se hizo un pivot shift con acelerómetro y se veía que la menisectomía externa aceleraba más la rotación interna que la menisectomía externa y acá hay otro trabajo de la American Journal of Cornish en el 2010 en donde se hizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una menisectomía interna y veía que en la reparación del ligamento cruzado anterior mejora la laxitud y cuando aumenta cuando no tiene menisco cuerno posterior del menisco interno aumenta el Latchman entonces fíjense en definitiva hoy en día lo que se sabe de concepto estabilizador del menisco es que los cuernos posteriores de los meniscos internos estabilizan la traslación anterior o sea estabilizan el Latchman y los cuernos posteriores del menisco externo estabilizan la rotación interna o sea que estabilizan el PIVO paciente que ya tuvo una menisectomía del menisco externo y se rompe de nuevo el ligamento cruzado anterior y no tiene un slope tibial más de 7 grados o sea no tiene un una una Gracias. 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 ¿Hola? 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 Hola, doctor. ¿Me escuchamos? ¿Hola? ¿Se había cortado mucho? Se cortó poco, pero... ¿Se cortó mucho? No, doctor. No. La parte de la cuña. ¿De qué estaba hablando en ese momento? De la estabilización. Ah, de la cuña. Bien. No, no. De la parte del menisco, el cuerno posterior, el menisco externo, con la relación anterior y menisco externo el pibu chip. Ahí está. Perfecto. Comparte pantalla, doctor. Comparte pantalla, doctor. Ok. Ok. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, habíamos visto esto. No sé si lo habíamos visto en este artículo, en donde se hizo con acelerómetro. Esto lo habíamos visto. Entonces, en definitiva, el cuerno posterior del menisco interno estabiliza la traslación anterior, o sea, estabiliza el Latchman, y el cuerno posterior del menisco externo estabiliza la rotación interna, o sea, que estabiliza el pibu chip. Por eso, en un escenario, en donde nosotros tenemos un paciente, al que ya se le hizo una plástica de ligamento cruzado anterior, pero se le hizo una menisectomía del externo, fundamentalmente, y se vuelve a romper ese ligamento cruzado anterior, y no tiene un tibial slope mayor de 7 grados, que es otra de las causas de revisión, de reductura del ligamento cruzado anterior, a ese paciente habría que hacerle un trasplante de menisco, una revisión del ligamento cruzado anterior, y un ligamento antrolateral. Por eso es muy importante evaluar los cuernos posteriores como estabilizadores también de la rodilla en las revisiones. ¿Y cuál es el paciente ideal para ser un paciente joven, menor de 40 años, aunque sabemos que hoy en día lo hacemos, suturas meniscales hasta pacientes de 60 años, con rodilla estable, con rodilla en eje y sin artrosis? Y esto es lo que nos pasó en un momento en Racing, donde teníamos dos pacientes. Un grupo de pacientes que era Vieto, que hizo tres goles en el primer partido cuando debutó, y otro Camoranesi, que había sido campeón, como vemos acá, campeón del mundo en el mundial de Italia, salió campeón, en donde después vino a jugar con nosotros Camoranesi, que era un jugador veterano, pero también teníamos a Luciano Vieto con nosotros. Antes pensábamos que, si había que hacerle una sutura meniscal, se lo hubiéramos hecho Vieto, pero hoy en día, por más que sean profesionales, se les hace sutura meniscal. Entonces, anteriormente, no se les hacía sutura meniscal a los pacientes, a los jugadores profesionales, y hoy en día, sabemos que si queremos tener performance, tenemos que preservar las articulaciones. No puede entrenar a muy alto nivel un jugador con un menisco menos, con una menisectomía, porque realmente no se va a bancar esa carga de trabajo. Con respecto a las contraindicaciones, la inestabilidad, no conviene hacerle nunca una sutura meniscal a un paciente que tenga una rodilla inestable, porque esa sutura no va a aguantar. Grandes desejes, si tiene grande varo o valgo, conviene hacerle ostotomías. Artrosis, extrusión meniscal, eso es algo muy importante, porque hay que restituir las fibras radiadas, entonces hay que ver realmente cómo es el patrón de lesión. Mala calidad de los tejidos, por más que hoy en día, nosotros tenemos técnicas de argumentación biológicas, sabemos que si es mala la calidad del tejido, eso no va a andar. Y mayores de 40 años, hoy en día, estamos hasta 60 años haciendo suturas meniscales, dependiendo de la calidad del tejido. Cuando hablamos de técnicas de sutura meniscal, tenemos tres tipos fundamentales. Inside out, que es de adentro a afuera, que es la más barata, el gold standard, quizá la técnicamente un poco más compleja, pero al ser la más barata, el gold standard, es la que primero tendríamos que elegir. Outside in, que es de adentro a afuera, con agujas espinales, y all inside, que tiene un dispositivo más caro, que hoy en día, en los países latinoamericanos, donde con la pandemia hay ya problemas económicos, el dólar cada vez... Tenemos que saber, que nosotros tenemos que, suturar los meniscos, y como dijimos nosotros en Argentina, no le podemos suturar el menisco, con un sistema all inside, que sale en mil dólares el disparo, solamente a hijos de empresarios, y los hijos de los obreros, también hay que hacerlo. Y el sistema inside out, es un sistema muy barato, depende de nuestra técnica, y a ellos también, se merecen hacer una sutura meniscal, en pacientes adolescentes. Entonces, tenemos los más caros, los más baratos, pero en este caso, el más barato, es el que mejor anda. Entonces, no dejemos chicos, chicos o de mediana edad, con lesiones en asa de balde, haciendo menisectomías, porque hay técnicas muy baratas, y esto tiene que llegar, a todos los niveles socioeconómicos. Entonces, ¿cuáles son las estructuras en riesgo? ¿Por qué elegimos una técnica, que es all inside, outside in, inside out? Precisamente, porque está la arteria poplitea, el nervio peroneo interno, y el ciático popliteo externo, en donde son las estructuras, muy digamos peligrosas, como para hacer una sutura meniscal. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, las técnicas, nos permiten hacer, todos los meniscos, y trasplante de menisco, sin ningún riesgo. Por eso, tenemos que conocer las técnicas. Una cosa que es muy importante, fíjense este trabajo de Steve Cohen, del 2007, donde, en cadáveres, hizo una tensión de la arteria poplitea, con bario, y hizo suturas meniscales, y en varios casos, había pinchado, la arteria había dañado, la arteria poplitea, y en promedio, en las suturas meniscales, teníamos una distancia, de, 2 a 5 milímetros, de 2 a 5 milímetros, de 2 a 5 milímetros. Inside out. All inside, perdón. Entonces, tengamos cuidado, con la arteria poplitea, cuando vamos a hacer, una sutura meniscal. Con respecto, al sistema inside out, es muy importante, la técnica, en donde nosotros, vamos a colocar, una cuchara, una cuchara de cocina, tanto por adentro, como por afuera, y vamos a hacer, los puntos, vamos a hacer, esto es fundamental, la visión, la cámara, va a estar, en el mismo, lugar, que el menisco, o sea, menisco interno, cámara por interno. Menisco externo, siempre van a ir, o para afuera, o para adentro, y nunca van a ir para atrás. Entonces, no hay tanto riesgo, de, penetrar, y dañar la arteria poplitea, porque realmente, si es un menisco interno, vamos a hacer los puntos, del portal externo, para adentro, y prácticamente, no hay daño, de la arteria poplitea, si hacemos, la incisión correcta, y si ponemos, una cuchara, como corresponde. Entonces, nosotros usamos, retractores de Henning, o cucharas, para este tipo, de cirugías, y usamos, este tipo, de técnicas, en este caso, la de Codmed, hay otras marcas que tienen, en donde se usa, una aguja larga de nitinol, con una sutura, número uno, o dos, no absorbible, en sus extremos, para pasar la sutura. Entonces, nosotros tenemos una, por ejemplo, lesión en asa de balde, este paciente, era un paciente, corredor, de 25 años, jugando al básquet, tiene una lesión en asa de balde, fíjense, como la típica imagen, de doble ligamento cruzado anterior, y, en el corte coronal, vemos la ausencia del menisco, y en el intercóndilo, el menisco luxado, en el intercóndilo. Entonces, así vemos, en imagen artroscópica, vemos el menisco luxado, con la rodilla trabada, fíjense, cómo se ve, el menisco, luxado, en el intercóndilo. Esto, obviamente, le impide, hacer la extensión total de rodilla, ahí se reduce, el menisco, se cruenta, la superficie articular, con shaver, o con raspas, y, posteriormente, vamos a proceder, a hacer, las suturas, fíjense, como ahí, vamos a hacer una configuración, de puntos verticales, fíjense, que vamos a hacer muchos puntos verticales, el punto vertical, es mejor, porque no, altera las fibras circunferenciales, y las fibras radiadas, y se, conviene hacer un punto vertical, cara 5 milímetros, no solamente de la cara femoral, sino de la cara tibial, cuanto más puntos hagamos, va a ser mejor, eh, este paciente, que era corredor, y corría maratones, no hubiera podido seguir corriendo, si no lo hubiéramos hecho, la sutura meniscal, no se puede ser corredor, con una menisectomía total, fíjense, como ahí, vamos haciendo todos los puntos, siguen haciendo puntos, a todo lo largo, cada 5 milímetros, fíjense, después eso, se sinovializa, y así, miren cómo, tenemos todo el menisco, después se van a hacer puntos de la cara tibial también, eh, miren cómo, está agarrado el menisco, en su zona roja roja, y lo que es muy importante, esto es el marrow venting, ahí le estamos haciendo una notch plastia, en la parte externa, en la parte anterior al ligamento cruzado anterior, se hace lo que se llama marrow venting, está comprobado que la sutura meniscal en pacientes, que no se hizo un ligamento cruzado anterior, tenían menores resultados, resultados más pobres que los pacientes, que se les había hecho un ligamento cruzado anterior, y sutura meniscal, entonces, Chala y la PRAID publicaron hace 3 años un trabajo, donde se hace lo que se llama marrow venting, se hace una notch plastia, o se le hace agujeros en el cóndilo interno, ¿para qué?, para que salga la célula madre, y esto, mejora mucho los resultados de la menisectomía, de la sutura meniscal. Fíjense cómo quedan, en este caso, es un paciente donde se hizo también una plástica al ligamento cruzado anterior, y ahí están pasadas las suturas, después se anudan. Este es otro paciente, jugador de fútbol, que hacía 2 años, que no podía jugar a un nivel importante, porque tenía una lesión de menisco externo. Fíjense cómo se ve acá, la lesión de menisco externo radiada. Fíjense cómo se ve la lesión radiada. El ligamento cruzado anterior, con una lesión parcial, pero rodilla estable. Y esta es la lesión de menisco externo, ya con lesiones osteocondrales, que tranquilamente, esto podríamos haber ido a suturarla, pero estamos en presencia de una lesión oblicua. Y fíjense que realmente esto puede ser suturado. Fíjense que es parte del ojal de poplito de atrás. Ahí vamos a hacer suturas side to side, en donde se pueden hacer longitudinales o criss cross, o sea, cruzándolas. Y se empieza a hacer la sutura. Este paciente tenía un McMurray positivo. Seguimos con puntos side to side. Se siguen haciendo puntos. Ahí prácticamente tendremos que haber hecho una menisectomía de todo el cuerno, parte del cuerno posterior del cuerpo. Vamos a la cara bursal, a la cara tibial también. a la altura del ojal de poplito. Fíjense cómo ya tenía lesiones osteocondrales. Y posteriormente, cómo queda la reparación. A este paciente también se le hizo marrow venting. Y bueno, la cantidad, la idea es no mostrar tantos casos, porque tenemos también casos que vamos a publicar ahora de lesiones del ligamento. Acá estamos haciendo el mouth venting, ven cómo estamos abriendo el intercóndilo y haciendo una notchplastia ahí en el intercóndilo para que las células madres vayan y bañen el tejido. Estamos haciendo ahora un trabajo de lesiones del ligamento o plitio meniscal, que es una enfermedad, una lesión específica del cuerno posterior menisco externo. Acá tenemos el portal externo, cómo hacemos la lesión externa. Y cómo queda, miren la lesión, cómo queda. El paciente aumentó mucho el ICDC y el Tecner y el Ischon. Esto está en un trabajo. Y fíjense cómo a largo plazo tenemos el menisco que está parcialmente destruido, el doctor está funcionante y el paciente sin síntomas. Puedes ir jugando al fútbol. Esta es la incisión externa. Y ahora vamos a otra técnica, la outside in. Tenemos que, con los problemas que tenemos actualmente en nuestros países, tenemos que tratar de buscar algunas técnicas que sean outside in, o sea, de afuera adentro. Se puede hacer con agujas espinales. Fíjense que se pueden hacer con este set que se llama Meniscus Mender o también se puede hacer con agujas espinales como esta, la aguja que se usa en la cirugía para hacer las funciones espinales. Y si no tenemos el asa, que viene del Meniscus Mender, podemos poner un asa. El asa vamos a usar un nylon como los que hacemos de sutura en piel y podemos hacer con suturas tipo PDS o suturas no absorbibles, también número 2. Fíjense cómo podemos hacer tranquilamente esta técnica con un etibon. En vez del asa la podemos hacer directamente con un lazo adentro de nylon. Entonces vamos a hacer la sutura afuera adentro, como acá. Esto es un cuerpo posterior. Nosotros realmente hoy en día podemos llegar bien al cuerno posterior. Ponemos un asa, la otra. Pasamos el PDS. Fíjense que ahí metemos la aguja. Tiramos del asa. Y ahí nos queda la sutura. Fíjense el resultado final. Como queda tranquilamente con puntos horizontales, también podemos hacer puntos verticales. la reparación del menisco en un menisco interno. Con agujas espinales. Es otro caso. Fíjense la lesión del menisco. Acá la periferia la vamos a cruentar para que realmente esto, cuando reducimos el menisco, podamos hacer la reparación. Fíjense que también tenía una lesión radiada. Y ahí con técnica Audin vamos a poner las las suturas. Ahí va la primera aguja. Elegimos esto porque precisamente estaba en la lesión. Ahí vemos en el video cómo vamos trabajando por afuera. Este es el trabajo de edición de nuestro servicio educativo por Med Academy con los fellows. El punto a través del asa. Fíjense cómo vamos trabajando afuera y adentro. Y se van sacando las suturas. Ahí se pasan. Se tira. Fíjense cómo tienen las dos suturas adentro. Ahí se pasa el PDS. Una vez que están cruzadas y una dentro del asa del otro. Ahí fíjense cómo pasa el PDS. A un PDS también le podemos agarrar una sutura. También hemos hecho en algunos casos con Bicril. Dependía del momento económico de nuestro país. Ya que el PDS está bastante caro. Es importado. Y hemos hecho también suturas de menisco con Bicril con buenos resultados. Y ahí vamos recuperando las suturas. Después posteriormente una vez que están pasados todos. Hacemos una pequeña incisión. Y recuperamos las suturas. Con una Halsted. Ahí con el palpador las recuperamos. De un lado y de otro. Fíjense que hoy en día todo chico, todo paciente se merece que le suturemos el menisco. Esto no está nada más para que las clases sociales salgan. Sino para que todos podamos hacer con menos dinero. ¿Qué pasa con el All Inside? El All Inside es importante también para los cuernos posteriores de ambos meniscos. No es un sistema todo adentro. Es más caro. Pero en algunos casos es muy bueno. En la evolución teníamos los meniscos largos. Que eran todos de ácido poliláctico y poliglicólico. Pero tenían el problema. Excelente sistema. Que se salían y podían dañar el cartílago. Por eso se dejaron de usar. Usamos nosotros el sistema Sequent de CONMED. En donde tenemos hasta 7 disparos. Y ponemos un material de PIC. Se hacen dos giros. Y posteriormente con eso podemos reparar todo el menisco. Y podemos ir a un menisco interno y externo. O sea que podemos cortar y sacar el dispositivo y usarlo en el otro menisco. Fíjense como ahí estamos poniendo. Ahí se dispara. Posteriormente se pone el otro disparo. Fíjense como viene el material de PIC en la punta. Ahí se pone el otro. Fíjense como vamos haciendo con la mano o la visión de afuera. Se dispara nuevamente. Y posteriormente se recoge con la ruedita roja. Se tensa la sutura. Y se va haciendo así en forma de cordón de zapato. Y se puede hacer hasta 7 disparos. Vamos dándole porque ya estamos bien en tiempo. Ahí se saca. Se corta. Y en este caso como no le habíamos hecho. Este paciente era posterior a una lesión de ligamento cruzado anterior. Un cuerno posterior al menisco interno. Le pusimos plasma rico en plaquetas. ¿Cómo se ve acá? Este es el resultado final. Está jugando hoy en día con su sutura meniscal. Fíjense que los sistemas Inside Out tienen All Inside, Sequent y Ultrafix. Tienen prácticamente la misma tensión. El Sequent tiene menor desplazamiento que el Fast Fix. Y una cosa muy importante. La lesión de raíz. Acordémonos que la lesión de raíz es muy importante. Sobre todo en las lesiones de cuerno posteriores. En las inestabilidades. Y tener una lesión de raíz es igual a una menisectomía. En el menisco interno. Y el 7% del menisco externo. Nueve rodillas cadavéricas. Es muy importante como estabilizador anterior las raíces. Y la menisectomía aumenta mucho la superficie articular. Y la fuerza de reacción articular. Por eso es muy importante reparar las lesiones de raíces. Para que realmente no tenga un efecto menisectomía. Cuáles son las imágenes más importantes de una lesión de raíz. La extrusión. Cuando tenemos una extrusión más de 5 milímetros. Tenemos que empezar a una lesión de raíz. Como la imagen de la izquierda. El signo del fantasma. El ghost sign. Como la imagen de la derecha. Donde no vemos la presencia del cuerno posterior. Y vemos como acá. Fíjense que claro se ve. La lesión de raíz. Que una lesión de raíz es una lesión. A menos de un centímetro de la raíz propiamente dicha. Fíjense que en este caso. Tenemos ahí la lesión de raíz. Entonces. Lo que hacemos es pasarles puntos. Lo pasamos con una pinza tipo spectrum. Le pasamos los puntos. Conviene hacer este tipo de puntos. Para que realmente no rompa el menisco. Ahí pasamos. Y fíjense cómo hacemos un Mason Allen. En este tipo de reparación. Lesiones en rampa. También están muy acompañadas. Lesiones de ligamento cruzado. Tenemos que muchas veces. Utilizar. Portales postre interno y postre externo. Y a veces las reparamos también. Por portales postre interno y postre externo. Hay una amplia clasificación. De lesiones en rampa. Hay que ir a buscarlas. Si no, no las vemos. En donde se ve en el cuerno posterior. Del menisco interno. Esta imagen de línea. Como muy parecida a la lesión de SLAP. Que es típico de la lesión. Entonces fíjense. Cómo nosotros podemos ver. La lesión a través del intercóndilo. Y a través de. Podemos pasar una cánula. Una pinza tipo concept. Spectrum. Y lo podemos suturar. Con suturas bioabsorbibles. O suturas no absorbibles. Como en este caso. Lesiones en hoja de libro. Es muy importante. Suturar la lesión en hoja de libro. Que muchas veces tiene un concepto. Degenerativo. Pero se puede hacer este tipo de reparaciones. Generalmente las usamos inside out. Donde cerramos todo el menisco. Esto disminuye mucho la sintomatología. Y compacta mucho la lesión. Lesiones radiadas. Muy importante. Porque podemos usar. Como habíamos visto antes. El sistema inside out. O podemos usar. Las pinzas tipo knee scorpion. Que son pinzas de toma frontal. Para hacerle puntos a las reparaciones. Las lesiones. Podemos usar todo tipo de reparaciones. Como estas. In out y out in. Y fíjense cómo vamos cerrando. Las lesiones. Lesiones verticales también. Como estas. En donde podemos usar pinzas knee scorpion. Para el cierre total de la lesión. Están. Haciendo puntos como este. Bueno. Para ir finalizando. Porque ya. Creo que estamos bien con el tiempo. En nuestra actividad. En el Formed Academy. El curso que hacemos. Con la doctora Miriam Capasso. Y el doctor Cordivani. Que está todos los años con nosotros. En Tampa. Este año no se pudo hacer. Lo vamos a abrir a un curso online. Pero. Pero no vamos a dejar de hacerlo. Estamos muy contentos con ese curso. Nuestro fellowship online. Nuevo. Que es para. Para. Para senior fellowship. O sea. Para médicos ya. De tres meses online. Para hacer un update. De todos los temas. Y el fellow. Anual. Nuestro. Traumatología. Al deporte. Y antroscopía. Que es el único fellow. En la Argentina. Que tiene. Una. Título universitario. En este caso. La universidad óseas. Bueno. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Pero bueno. La idea era. Dar todo. Es un tema muy amplio. Dar todo. El tema de reparación meniscal. A pesar de que sea amplio. Es muy largo. Pero bueno. Tratamos de hacerlo. Lo más corto posible. Bueno. Doctor. Excelente. Primero. Mis gracias. Por la excelente charla. Y esa síntesis. Tan. Importante. En este tema. Que es lo. Lo que. Trata de hacerse. En este momento. Tratando de salvar. El menisco. Con las múltiples técnicas. Pues. Vamos a comenzar. Con el ciclo. De preguntas. Y respuestas. Hay una serie. De preguntas. Del panel. Y. Preguntas. De todo el equipo. Entonces. Comenzamos. Con la dinámica. Con el doctor. Vallenilla. Y con el doctor. Gonzalo Gómez. Doctor. Doctor. Hay una pregunta. Al público. Donde. Establecen. Y. Quieren preguntar. Si usted. Establece. Un protocolo. Un. Second look. O. Un. Una vista. En aquellos pacientes. Que usó. El esquema. Del PRP. Si. Tiene. Algunas. Algunos. Cambios radiológicos. A través. La resonancia. Y. Sí. Bueno. El tema del second look. Es complicado. Ofrecerle un second look. A un paciente. No es tan sencillo. Porque. Bueno. Eso tiene todas sus implicaciones. Y más en estos países. Más en Venezuela. Y países latinoamericanos. Eso siempre tiene un costo. Y. Está. Inclusive la parte ética. Pues hay que buscar el consentimiento del paciente. Etcétera. Eh. Realmente. Hemos visto. Si. Podríamos haber visto. Second look. Pero second look. No planificados. Sino. Accidentales. Pacientes que. En algún momento. Hicimos alguna reparación meniscal. Y por otra lesión. O por otra. O por otra razón. Tuvimos que repetir la. La. La artroscopia. Entonces. Hicimos second look. Esto. Lo hemos visto más. En lesiones condrales. Este. Donde hemos podido. Verificar el. En el second look. La. Las reparaciones. Condrales. Es decir. Del cartílago. Eh. Usando. Factores biológicos. Eh. La. Básicamente. Me baso. Primero en la clínica. Primero en las manifestaciones clínicas. En la recuperación del paciente. Y dependiendo de la reparación que se haga. Eh. Se puede usar la imagenología. La imagenología. Yo no pido imagenología antes de seis meses. O sea. Si yo quiero verificar una. Con imagenología. Algún resultado. Espero los seis meses. Para. 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 Gonzalo, ¿qué experiencia tiene usted en aquellos pacientes que tienen una lesión meniscal más una deformidad axial, ya sea varo o valgo? ¿Cuál es su protocolo de manejo en este tipo de pacientes? Bueno, eso depende fundamentalmente cuál fue la causa y la edad del paciente. O sea, nosotros vemos muchos deportistas que tienen una tendencia al varo, lo medimos por ahí con una MAT, una Mechanical Axie Deviation, de más de 5 milímetros por la técnica de Paley, pero si es una lesión traumática a ese paciente joven, se le hace una obstetomía de tibia para corregirle el varo, para hacerle la sutura meniscal. Ese es un escenario, la lesión aguda en pacientes joven. Pero por otro lado tenemos la lesión que muchas veces es en pacientes de 50 años, en donde tiene que tratar. Pero sí tenemos pacientes que tienen varo y valgo, sobre todo lo que es más importante, pacientes con genuvalgo y lesiones de menisco externo, porque no se comporta igual el menisco interno como el menisco externo. El menisco externo tiene más, en el valgo tiene más tendencia a hacer lesiones degenerativas que el menisco interno. Entonces ahí sí conviene hacer una osteotomía varizante de fémur y reparar el menisco. Realmente tiene más tendencia a hacer lesiones radiadas que el menisco interno. O sea, el menisco externo, cuando se suma lo traumático, lo degenerativo, hace más lesiones radiadas. El menisco interno hace más lesiones longitudinales. Entonces eso es la estructura de cómo soporta la carga el menisco interno y el externo, que es totalmente distinto. Pero siempre en un paciente que ya está con más de 40 años, que no hace deporte tan importante y lo que le queremos es preservar la calidad de vida, hay que pensar en osteotomías si queremos que el paciente tenga a largo plazo una buena calidad de vida. Una pregunta. Bueno, agradecer y felicitar por esta cátedra, todo el mundo felicitando aquí el grupo, por la cátedra que han dictado tanto el doctor Vallenillo y el doctor Gonzalo con las lesiones meniscales. Una de las preguntas que comentan es, si en caso van a reconstruir un ligamento cruzado anterior, en el momento de la cirugía tienes una lesión de raíz y no tienes los instrumentos en ese momento. ¿Qué se hace, Gonzalo? Esa es para ti la pregunta. Bueno, eso nos pasa mucho. Lo que hacemos ahora, no le hacemos la menisectomía. Dejamos la lesión de raíz. ¿Por qué? Porque en otro momento le hubieras hecho una menisectomía, pero hoy en día preferimos dejarla. O sea, por muchos años, y antes de que estuviera tan en boga o de moda la reparación de raíz, hemos dejado muchas raíces y hasta le hemos hecho menisectomía. Lo que yo les recomiendo es, es muy fácil, en algunas rodillas, y lo vemos en los cadáver que hacemos, reparar una lesión de raíz. ¿Por qué? Sobre todo si es del menisco externo. Porque si es del menisco externo, nosotros le podemos poner una cola de chancho al cuerno posterior del menisco externo, porque como no tenemos el ligamento cruzado anterior, o sea, nosotros hacemos una artroscopía y vemos una lesión del cuerno posterior del menisco externo. Cuando sacamos todos los restos del menisco externo, del ligamento cruzado anterior, y damos un poco de varo de rodillas, nos va a quedar espacio, como para hacer con una cola de chancho, agarrar uno o dos puntos del cuerno posterior. Si no tenemos nada más, lo que podemos hacer es sacarle parte del cartílago, muy poquito, y de la raíz, dejarlo bien cruenteado, y esa sutura, pasarla por el túnel del ligamento cruzado anterior. Es una alternativa para el que no tenga nada para hacer y quiere hacer la raíz. Porque está muy cerca el túnel del ligamento cruzado anterior con el túnel, propiamente, anatómico de la raíz del ligamento del cuerno posterior del menisco externo. Si bien hay muchos trabajos que dicen que si uno no remeda precisamente la huella del cuerno posterior del menisco externo, en la reparación, no va a tener toda la actividad biomecánica de ese cuerno posterior del menisco externo, es preferible repararlo a través del túnel, y eso está descripto, del ligamento cruzado anterior, a no sacarlo o dejarlo. Entonces, como consejo, si no tenemos nada y solamente tenemos una cola de chancho, pasémosle un punto, lo que se hace es un loop, un lazo loop, para que agarre bien, porque si hacemos un punto simple, eso lo va a desgarrar. Si hacemos un lazo loop, el lazo loop lo va a bajar. Y es preferible agarrarlo al túnel, que va a ser un poquito más anterior, y si no tenemos para hacer. Nosotros tenemos una caja de reparación meniscal que tenemos todo. Tenemos unos orientadores paralelos, es como un taco de metal, en donde tenemos distintos orificios paralelos para poder hacer dos. Siempre tenemos un material de hombro, cuando operamos la rodilla, para una pinza de toma fronsal y una toma. Y no lo usamos todas las semanas, pero cada vez lo estamos usando más. O sea, uno tendría que tener dentro de su caja de artroscopía, algo de material de hombro, para poder pasarle al cuerno posterior y hacerlo. Muchas veces no tenemos botones, Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos hacer una buena reparación de raíz y hacemos dos túneles paralelos, el ligamento cruzado anterior y el túnel de la raíz, después, cuando ponemos una grapa, si es un semitendinoso, o cuando ponemos un tornillo, a la sutura de la raíz, la atamos a la sutura del ligamento cruzado, a la que agarra el ligamento cruzado. O sea, nos ha pasado mil veces, no hemos tenido el material, pero nos empecinamos en tratar de hacerlo. Y ahí está la creatividad de todo. No siempre vemos la lesión primero y la vamos a reparar y pedimos el material. Le diría que esas son las menos veces. Por eso eso de encontrarse la lesión de raíz, es la que la mayoría de las veces nos pasa. Por eso tendremos que estar preparados para tratar de solucionar esto. Doctor, en el manejo de las lesiones tipo RAM, siempre usted hace o obliga a hacerse el portal postromedial. Yo te voy a decir mi experiencia. La lesión de RAMP está publicada, de todo. Yo no creo mucho en la lesión de RAMP, yo vi muy pocas. Y no voy siempre a evaluar una lesión de RAMP. Y otra cosa, muchas lesiones de RAMP, que son lesiones incompletas, horizontales, bien de la periferia. Yo creo que con el sangrado de los túneles y todo el ligamento que usaba anterior y la inmovilización que le damos, muchas veces eso también tendría a pegar. Por eso, mi experiencia es que la lesión de RAMP, para mí no la voy a buscar siempre. No es que me hago portales posteriores para ver toda la lesión de RAMP. Y me habrán quedado muchas, pero si bien está descrito que la lesión de RAMP, la reparación de la reparación de RAMP contribuye a la estabilización de la traslación anterior de la tibia, yo no la busco tanto. No es que en todos los pacientes me meto, en esto busco. Creo que no hay señal. El que ya le señala es Gonzalo. Ok. ¿Aló? Bueno, tengo una pregunta para Ramón. Aquí me están preguntando si después la aplicación de plasma rico en plaqueta en paciente sobre el menisco, en caso así por vía ecográfica, o sea, no, que tenga una lesión degenerativa y que le haga el plasma rico en plaqueta, si hay cambios imaginológicos de resonancia posteriormente. Si hay algún momento, si tú ves algún caso en lo que es por imágenes. Ok, te explico, Franco. ¿Sabes qué? Las infiltraciones, cuando hago infiltración de menisco con plasma, la hago dirigida con eco. Entonces, el ecografista con el que trabajo, vemos la imagen, hacemos el diagnóstico del tipo de lesión y hacemos la infiltración. Como esto generalmente se hacen infiltraciones posteriores, son protocolos de dos o tres infiltraciones con intervalos de un tiempo, que puede ser uno o dos semanas, nosotros sí hemos visto cambios, cambios ecográficos, en la lesión que estamos infiltrando. De hecho, te voy a contar, con esta pandemia, me ha ocurrido que me han llegado varios casos de lesiones meniscales y son lesiones donde uno puede pensar en la posibilidad quirúrgica, pero por la dificultad que nos ha originado todo este problema de la pandemia, entonces, bueno, le he tenido que ofrecer al paciente, mira, no te puedo operar en estos momentos por la situación de la clínica, porque el quirófano está cerrado por el tema de la pandemia, y le he ofrecido el plasma. Le he ofrecido el plasma, siéndole sincero, pues explicándole la situación de que es una alternativa que puede aliviar el dolor mientras en un futuro podemos realizar la intervención quirúrgica. Casualmente, básicamente son tres pacientes que tenían una lesión en la zona vascular y dirigido por ECO le hicimos infiltración de plasma. Oye, sorpresivamente, sorpresivamente, porque como les digo, parecían lesiones quirúrgicas, han evolucionado increíble. O sea, se ve el proceso de cicatrización a nivel de la zona de inserción meniscal y se ve una mejoría importante en la parte clínica. Definitivamente con esto, esto es una experiencia nueva, o sea, es una alternativa que le di al paciente para mejorar la sintomatología, el dolor, antes de ponerle una inyección de esteroides, preferí ofrecerle el plasma que le va a hacer menos daño. Y observamos que, como te digo, la parte de imagen, específicamente en la ecográfica, se vieron cambios. Y la parte clínica fueron evidentes, o sea, pacientes que prácticamente me están diciendo que no necesitan operarse porque inclusive han regresado a su actividad deportiva habitual. Entonces, más que buscar imágenes a nivel de resonancia, yo les recomendaría más a nivel ecográfico. Y como son infiltraciones guiadas por eco, uno puede ver la evolución, la evolución imaginológica con la ecografía. Gonzalo, otra pregunta es, ¿normalmente hay algún tiempo cuando hay una lesión en asa de balde que tenga más de tres meses siempre a las suturas cuando siempre sutura o qué hace en esos casos? Sí, la verdad que si la lesión llega, nosotros suturamos hasta seis meses, ¿no? Lo que pasa es un tiempo largo y generalmente el paciente, la rodilla se traba, se destraba y viene con eso que se lo va trabando, reduciendo el menisco. Y hasta seis meses suturamos lo que hacemos en esos casos cuando el menisco se luxa queda como rotado. Entonces lo que hacemos es lo reducimos y al principio es como no queda la forma perfecta, o sea, no queda la forma perfecta con la periferia. Entonces lo que hacemos lo dejamos un rato ahí y cuando lo dejamos en esta posición vemos que coincide plenamente. Eso pasa muchas veces con lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior en donde lo primero que hacemos es reducir el menisco y se nos vuelve porque parece irreductible hasta que logramos dejarlo ahí un rato y vemos que el menisco al principio está todo torcido y como helicoidal y cuando terminamos de hacer el ligamento cruzado anterior vamos al menisco y el menisco realmente tomó su forma nuevamente. Entonces es un consejo cuando vemos esos meniscos que son crónicos y están todos girados cuando los reducimos esperemos un rato que después de un rato eso queda queda bien las dos superficies. Después había otras preguntas que decían ¿qué técnica menos costosa conoce para el manejo de la lesión de raíz? Bueno, menos costosa es agarrar los ligamentos cruzados anterior pero si no con una esto es lo que hacemos nosotros pasamos una clavija bien en la raíz pasamos la mecha del endobotón del botón que es una mecha de 5 milímetros a través de la mecha de 5 milímetros o sea pasamos la mecha sacamos la clavija y le pasamos un PDS o una cola de chancho o un lazo a la ¿cómo se llama? a la mecha esta de 5 milímetros al alma de la mecha lo hicimos lo vemos y si es necesario le hacemos un punto un nudo muy grande si no tenemos un botón pero se puede usar un botón de titanio también abajo o si no un poste con un hemos hecho también con algún tornillo de los que se usan de osteosíntesis o sea sin nada sin nada fíjense que nosotros estamos usando una clavija del ligamento cruzado anterior la mecha del botón y un de poste un tornillo se puede reparar la raíz con cero cero de gasto una sutura nada más y un tornillo que muchas veces tenemos tornillos ahí de las placas de osteosíntesis en el quirófano de traumatología tratemos de suturar todos los meniscos no dejemos no dejemos meniscos rotos el sistema outside in lo hemos hecho con PDS no necesariamente perdón con Bicril no con PDS que es más barato todavía y hasta se puede llegar bien al cuerno posterior del menisco interno así que tratemos sea outside in raíces todo de suturar todo es más que nada habilidad es pensar cómo lo hacemos pero la idea es tratar de suturar todo y no dejar el menisco roto con el menor costo posible hoy sabemos nuestros países cómo están y por cuánto tiempo más van a estar así con la pandemia Doctor otra pregunta en los pacientes con lesiones del ligamento brusado anterior un pivot positivo y una lesión meniscal ya tiene indicación completa de la plástica anterior durante la reconstrucción del ligamento anterior no sé si la pregunta orientada si para la decisión de hacer una plástica anterior lateral tiene que ver el menisco si fuera esa no no tendríamos en cuenta si el menisco está roto o no para hacer una plástica anterior lateral si nosotros tenemos dos grupos de cuando hacemos plástica del ligamento anterior lateral la hacemos como en dos grupos una son los factores que tienen que ver con la rodilla y otra los factores que tienen que ver con el paciente los factores que tienen que ver con la rodilla son revisiones recurvatum rodillas muy laxa Lachman grado grado 3 o más de 7 milímetros eso tiene que ver con con la rodilla y con el paciente pacientes laxos pacientes de sexo femenino pacientes jugadores de fútbol y de colisión esos tienen que ver con con como se llama con el paciente o sea nosotros tomamos de acuerdo al paciente y a la rodilla que es lo cuando se tiene que hacer una plástica de ligamento antrilateral pero no por un menisco siempre el menisco tratamos de suturarlo o sea yo lo que les quiero transmitir acá es que la longevidad va a ser mucho más grande en los próximos años si hacemos una menisectomía a un paciente joven o relativamente joven a la larga puede tener problemas tratemos de suturar todos meniscos que veamos está bien a veces no tenemos el material lo podemos hacer con lo más barato posible busquemos la vuelta estudiemos pero reparemos todos los meniscos si no tenemos para poner el plasma con plaquetas hagamos marrow venting que son unos agujeritos en el intercóndilo y ese agujero la médula ósea va a reforzar biológicamente la reparación Doctor Ramón otra pregunta en aquellos pacientes que ya pues ya tuvieron jóvenes una menisectomía parcial o total ¿cuál es su protocolo de manejo con el plasma rico en plaquetas? a ver si te entendí pacientes que fueron jóvenes o sea que pacientes jóvenes que tuvieron una menisectomía o una menisectomía total o parcial si usted hace algún manejo a través o algún protocolo de manejo con PRP bueno con PRP solo realmente no tiene tanto sentido o sea si una paciente que tuvo una menisectomía parcial hay que evaluar ese paciente en detalle porque si es un paciente joven activo deportista que no tiene deformidades angulares y tiene una pequeña lesión cartilaginosa de cartílago y alino esos son pacientes que pueden ser candidatos a trasplantes meniscales parciales o totales entonces este es el planteamiento más que colocarle plasma solamente claro ahí está implícito una serie de cosas como los costos como la la posibilidad de hacer la intervención etcétera pero el manejo porque plantearlo como colocarle plasma es un simple paliativo para mejorar la inflamación y el dolor pero si lo analizamos más a fondo desde el punto de vista biotecnológico yo creo que un candidato así un paciente joven deportista activo hay que tratar de de hacer lo posible por salvar esa rodilla porque con un simple plasma no voy a salvar una rodilla que a futuro se va a convertir en una rodilla antróxica Gonzalo una pregunta para ti que han dicho aquí en el chat reparamos hay existe la reparación meniscal la rehabilitación de estos pacientes posterior a una reparación de sutura de menisco y cuando se reincorpor con la actividad física si son de alta competencia o con amateur como el protocolo que más o menos maneja sí es muy buena pregunta esa porque anteriormente me pasó antes de la pandemia opero a un jugador de de Racing el hermano que tenía 16 años se rompe un asa de balde y en una ciudad le hice un médico a los 16 años con un asa de balde de menisco interno que como estaba jugando en San Lorenzo las inferiores y tenía posibilidad de ir a reserva le dijeron que había que sacarle el menisco para que no parara y que volviera más rápido ese chico no va a jugar en primera nunca es muy difícil que llegue a jugar en primera con un menisco con una menisectomía de menisco interno entonces es cierto que la rehabilitación es más más lenta que va a volver entre los 3 y los 4 meses a correr de a poco y puede estar hasta 4 o 5 meses sin jugar pero le prolonga la calidad de vida o sea ahora el concepto de la medicina del deporte no es volver rápido sino que a los 40 años pueda estar haciendo dinero de su deporte ¿no? entonces ¿cómo es el protocolo de rehabilitación? una vez que se hace la sutura meniscal el paciente va inmediatamente va a hacer una carga en 3 puntos hoy estuvo por mucho tiempo la cantidad de papers que decían que había que usar después una sutura meniscal muletas o no nosotros usamos el protocolo de Chala y la Prey donde después de la sutura meniscal usa inmovilizador 4 semanas pero la primera semana ya dobla la rodilla 90 grados o sea inmovilizador 4 semanas pero la primera semana usa inmovilizador de 90 grados de flexión y va a usar 6 semanas de muletas con carga parcial o sea desde el primer día va a usar carga parcial ese es el protocolo de la Prey y Chala no hay mucha evidencia científica de esto si hay que usar o no brace si hay que usar o no muletas pero nosotros el protocolo de uno de los que más experiencia tienen es el de Chala y lo usamos al de ellos entonces 6 semanas de carga parcial y 4 semanas de inmovilizador movilidad de rodillas hasta 90 grados en la primera semana y la protección de la flexión máxima en los cronos posteriores de los meniscos hasta el segundo o tercer mes sin dolor porque hay muchos que ya le dan la flexión máxima de entrada conviene retrasarlo un poco para empezar a correr después de las 6 semanas empieza a hacer bicicleta para empezar a correr depende del dolor también y de la defusión de la rodilla es de 2 a 3 meses a partir del tercer mes empieza a hacer algo de fútbol y al cuarto o quinto mes dependiendo del deportista de si es un deportista profesional o no ahí empieza a jugar al fútbol a hacer otro deporte con tanto pero acordémonos que no tienen que volver rápido porque tienen que ese menisco que aguantar por eso el cambio de paradigma es no volver rápido como se hacía antes sino que a los 40 esté haciendo deporte de alto nivel yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Gonzalo en relación a eso el manejo posquirúrgico cuando hay una reconstrucción de ligamento cruzado junto con reparación meniscal o una reparación de ligamento colateral con reparación meniscal más o menos en términos generales cómo sería la variación en el posoperatorio bueno lo que es muy importante que a los 6 meses ya no se vuelve más a jugar al fútbol después de ligamento cruzado anterior o sea nuestros jugadores están volviendo a los 9 meses promedio si es un jugador que lo vemos mucho con espíritus abierta o sea jugadores de 12 años que vemos mucho hoy en día en el club esos jugadores vuelven al año o sea no se vuelve más a los 6 meses está volviendo alrededor del noveno mes y después como el protocolo más largo es el de ligamento cruzado anterior después si tiene un ligamento interno o externo todo prácticamente es el mismo protocolo le damos por ejemplo al ligamento cruzado anterior le damos 4 semanas de inmovilización y muletas pueden ser 2 o 4 semanas dependiendo si sea un ligamento solo pero si le damos inmovilización 4 semanas pero la primera semana ya empieza a doblar 90 grados o sea nosotros damos hay mucha disyuntiva si hay que usar brace o no brace muletas o no muletas en el posoperatorio del paciente profesional también quizás somos un poco conservadores y hay mucha evidencia que dice que no pero lo preferimos hacer así nosotros ya jugamos a largo plazo y lo que nos pasa muchas veces con pacientes que dicen no no pero corredores que están con una fractura por estrés y dicen no pero yo tengo que correr la maratón de Nueva York dentro de 4 meses vos no ganás plata vos estás poniendo plata vos no sos profesional pero tenemos jugadores que por ahí la rodilla vale millones de dólares y eso ni a eso lo hacemos volver antes de tiempo entonces vos estás pagando para correr vos no tenés que correr no pero pagué la maratón no se puede o sea nosotros hoy en día el concepto es parar al jugador para que esté a los 40 años 90 años haciendo actividad física no lo apuramos más ese creo que es el nuevo paradigma de la medicina del deporte igual que no infiltramos tanto bueno ahora no se puede infiltrar nada con la guada pero había muchos jugadores que eran jugadores de fin de semana que infiltrábamos todo por eso me gusta lo que hacés vos que usás mucho el plasma rídico estamos virando a eso y no usar tanto corticoide a cuidar los tendones en vez de agredirlos con corticoide creo que cambió mucho hoy en día el concepto a partir de las terapias biológicas y del desastre que es la re-ruptura del ligamento usado anterior en muchos casos puede ser hasta el 40% menor de 20 años no sé si queda alguna pregunta hay muchos amigos acá grandes amigos ex-fellows nuestros gente que vino con nosotros así que los saludo a todos si tenemos hay muchas preguntas pero ya el tiempo para cortar ya vamos a hacer una sola pregunta y eso es para Ramón pacientes mayores de 70 años activos pero con signos de osteoartrosis grado 1 o grado 2 que tenga lesión meniscal que uno en esos casos está en la duda o lesión de menisco externo en las mujeres infiltración de plasma rico en plaquetas ¿has tenido alguna experiencia solamente con esos pacientes? si como no bueno te explico porque hay que quizás habría en la pregunta habría que ahondar más en el planteamiento te lo planteo así o sea un paciente de 70 años con una artrosis si el paciente ha venido viviendo con un proceso de artrosis y el paciente se cae y se parte el menisco ahí cambió el patrón que traía el paciente o sea él traía quizás un patrón de un dolor artrósico pero al caer si parterse un menisco y un menisco que puede ser inestable un menisco que puede ser un asa de balde etcétera eso hay que resolverlo quirúrgicamente más que manejarlo con plasma ¿sabes? o sea y aparte quiero agregar esto un paciente de 70 años hoy en día como lo dijo Gonzalo en su conferencia la expectativa de vida ha aumentado mucho entonces hoy en día un paciente de 70 años es un paciente que puede ser un paciente joven un paciente muy activo que más bien hay que resolverle ese problema entonces ahí habría que discutir suturar o no ese menisco o hacerle una menisectomía parcial dependiendo del grado de artrosis pero más que el uso como plasma como única terapéutica ¿ok? de hecho voy un poquito más allá cuando yo trato los pacientes con artrosis de rodilla que yo sé que tú también lo haces Franco es la infiltración intraósea de plasma o sea si le voy a hacer una infiltración intraósea de plasma rica en factores de crecimiento puedo aprovechar y hacerlo una infiltración guiada por eco de ese menisco dependiendo del tipo de ruptura meniscal para buscar algún tipo de regeneración pero al personalizar el paciente y determinar qué tipo de lesión y qué tipo de clínica tiene el paciente si hubo un cambio en su patrón entonces ahí más que usar plasma es ir un poquito más allá y ver la posibilidad quirúrgica de una reparación meniscal o inclusive una menisectomía pero claro siempre con la la salvedad de que el mismo la misma filosofía tratar de conservar la mayor cantidad de menisco posible o tratar de ser lo más conservador del menisco posible bueno hay muchos saludos para el doctor Gonzalo igual que felicitaciones para el doctor Vallenilla desde muchos sitios podría contar miles de felicitaciones que tienen ambos por la excelente charla del día de hoy este pues doctor Franco cerramos este ciclo hay muchísimas preguntas hay muchas preguntas que las contestaremos ahorita después la pasaremos al doctor Gonzalo Gómez y al doctor Vallenilla agradeciéndote Gonzalo esta la conferencia que nos has dado también Ramón la parte de actualización en el tratamiento biológico bueno se hizo cátedra como están diciendo aquí bueno en tiempo de pandemia que no pueden viajar muchos que están en posgrado que no no de salir o ver se editó algo o sea nos actualizamos con esta conferencia esta mega conferencia y bueno nos veremos el próximo año si Dios quiere en Tampa y Ramón igualmente gracias y bueno y suerte al Rising creo que juega el 17 el 17 el 17 contra Nacional así que estamos luchando contra el COVID luchamos contra los desgarros de recto anterior y contra el COVID ahora están todos todos los desgarrados los jugadores pero tienen que venir a Mérida no vienen a Mérida cuando juega el Racing en Mérida no creo pero va otro equipo argentino no sé qué equipo iba ahora si Boca creo que iba para allá porque estudiante de Mérida juega con ustedes está en el mismo grupo ah puede ser entonces sí vamos a ir gracias gracias si si bueno ahorita mira bueno Gonzalo saludos por allá y bueno cuídense mucho igualmente Ramón igualmente Eduardo gracias por la colaboración Reni y bueno será para el nuevo próximo webinar de rodillas muchas gracias por la invitación saludos a todos a los amigos felicitaciones Ramón por la excelente conferencia Franco muchas gracias por la invitación Eduardo Bustillo y Reni Cárdenas muchas gracias y bueno gracias a todos los amigos que nos están escuchando hay muchos muchos amigos así que saludos a todos bueno me uno a la felicitación y honrado y agradecido por la invitación y bueno espero que se repitan estos eventos que son de gran utilidad para todos nosotros nos estaremos viendo el sábado entrante feliz tarde por la actividad están invitados temados amigos muchas gracias por el tiempo a ustedes gracias por todo gracias suerte gracias feliz tarde saludos feliz fin de semana igual para ustedes igual chao gracias chao hasta luego chao 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 chao